Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número uno, punto y coma, número dos, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número uno, punto y coma, número dos y el número dos está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número uno no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma y aquí observamos que ya nos aparece no el número dos, sino también el número tres y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos enter y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma, damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla, C4, dos puntos, C5. Le damos enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda, aquí el botón insertar funciones, o también en la siguiente ruta, pestaña fórmulas, y aquí aparece insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar, así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática, por lo tanto podemos encontrarla aquí, suma. Damos clic aquí en aceptar y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. Y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más, porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos, como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta. No existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo menos el sustraendo y le damos enter. Para la multiplicación, vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda. Vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar. Y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función. Pero en este caso no se llama multiplicación. En este caso se llama producto. Hacemos esto. Y le damos enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello, introducimos el símbolo igual. Le damos clic al valor del dividendo entre el divisor. Separado por una pleca. Esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división. Le damos enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas. Así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Gracias. 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 Gracias.